Hola, soy Gamboa. Yo, Alberto. Y Luis. ¡Hombre, Luis! ¡Hola! Bueno, somos tres biólogos que queremos ir de voluntario a Mozambique, pero necesitamos 3.000 euros. Ayúdanos a conseguirlo con el crowdfunding de Roll Ritual. Difúndelo en tus redes sociales. Deja tu comentario en la web de Roll Ritual. Visita nuestro blog. Y lo más importante, dona tu euro a nuestro proyecto Objetivo Mozambique en las fiestas de Roll Ritual. ¡Que es gratis! Acordaos, Objetivo Mozambique. ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!